Hola gente de YouTube, acá estamos en un nuevo video de hoy y hoy vamos a hablar sobre las 10 curiosidades del mar, así que comencemos. El 70% de la superficie de la tierra es agua, 96,5% es agua salada y tan solo un 3% es dulce, del que solo es consumible un 1%. Si toda la sal que hay en el mar se extendiera sobre la tierra seca formaría una capa de más de 150 metros de espesor. En un trago de agua de mar, solo 10,9% es cloruro de sodio, sal común, el resto la componen otras sales minerales, ácido y por supuesto agua pura. ¿Por qué el mar es azul? El mar presenta una gran cantidad de agua mezclada con otras sustancias como la sal o el carbonato de calcio, que hacen más difícil que la luz las atraviese, haciendo que parte de esa luz sea reflejada. Marrón o rojo La presencia de sedimentos también influye en el color del mar, por eso en ocasiones el mar puede verse de color marrón, después de una riada o de un periodo de fuertes lluvias, o incluso rojo, motivado por la presencia ocasional de microalgas rojas. El 80% de toda la contaminación en los mares y océanos proviene de actividades realizadas en tierra. El nivel medio del mar ha subido entre 10 y 25 centímetros en los últimos 100 años. Si se fundiese todo el hielo del mundo, los océanos crecerían 66 metros. El 95% del volumen del océano está todavía sin explorar. Las olas se forman a causa de la fricción del viento con las aguas superficiales del océano, aunque también pueden ser agravadas por perturbaciones submarinas como consecuencias de terremotos, grandes deslizamientos de tierra o erupciones volcánicas. Se estima que cada año acaban en el océano unos 8 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que convierten a este desecho en el residuo más común de los océanos. Si les gustó el video de hoy, por favor suscríbanse, denle like y comenten. Hasta el próximo video. ¡Chau!